Buenas noches, gracias por recibirme y gracias por la invitación, la verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí y sobre todo después de escuchar el par de charlas a las cuales alcancé a llegar, la verdad es que estoy muy contento de que estemos más o menos en la misma sintonía y espero precisamente a través de esta pequeña plática poderle sumar también a este tema, entonces lo primero y lo más importante que me gustaría resaltar en esta presentación es un poco de números, para poder saber más o menos en qué contexto nos estamos moviendo hoy en día en México, y lo primero es, ahí está, muy bien, algunos números para más o menos calentar el tema, en México tenemos más de cuatro millones de pymes, el 70% de ellas cierra en menos de dos años, y lo subrayo porque vamos a regresar a este punto, es muy importante, dan trabajo a más de 13 millones de colaboradores, cuales representan el 71% de los empleos en el país, solo el 68% reporta estar dentro del SAT, ese es un tema importante que también platicaremos un poco más adelante, representan el 99.8% de las empresas que mueven el 58, más de la mitad del día que se mueve en este país, se requieren 6.7 procesos y 12 días, eso dicen, para abrir un negocio y el 59, el 59 prácticamente el 50% de las pymes que tuvieron, tuvieron ventas anuales menores de 100 mil pesos. Estos son contextos en los cuales nos gustaría entrar, definir un poco de los qué, que justamente se comentaba en presentaciones anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy en día, y si hay que decirlo, hay muchos cómos, se están desarrollando muchos cómos, ¿sí? ¿Por qué? Y la parte más importante y que tenemos que rescatar cuando somos mexicanos, ¿sí? Y cuando estamos en este caso en el tema del emprendedurismo, es que claramente el que tiene un qué, siempre encuentra un cómo, ¿sí? Y esa es una característica muy importante que tenemos que rescatar de los que somos emprendedores y los que somos empresarios aquí en México, ¿sí? Pero bueno, hay un tema muy importante, ya lo comentaron en la plática anterior, pero ya hablamos de los qué, ya hablamos un poco de los cómos, pero ¿qué sabemos de nuestros por qué? ¿Por qué ponemos una empresa en México, sí? Y obviamente entenderemos un poco o reforzaremos un poco el contexto de este famoso círculo durado, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, entonces salimos en este caso a buscar los por qué más famosos que tenemos, ¿sí? El primero de ellos, porque en mi familia siempre ha habido, siempre hemos sido, siempre hemos hecho, ¿sí? El siguiente punto es, pues tengo un dinerito que me sobra por ahí y pues estoy viendo dónde puedo invertirlo. Y lo más importante, el que se repetía constantemente, porque quiero tener mucho dinero, quiero ganar billete, quiero moverle al billullo, en todos los aspectos coloquios que nos podamos imaginar, en este caso a lo largo y ancho de la república. Durante mi vicepresidencia tuve la oportunidad de estar prácticamente en todos los estados y esta era una constante muy importante, ¿sí? Porque quiero hacer dinero, porque quiero ganar mucho dinero. Entonces, bueno, si estamos de acuerdo de que la idea es ganar dinero únicamente, pues entonces enfoquémonos en base a ciertos estudios que desarrollamos en el G20, ¿sí? Los tres negocios que más dejan dinero hoy en día, aparte obviamente de las tendencias de tecnologías de información, es comida, salud y logística. ¿Comida por qué? Pues estamos hablando prácticamente de que, pues si nos dedicamos en este caso a procesar los alimentos, no se diga en este caso el tema de las bebidas, en los cuales hay márgenes de utilidad del 150, el 200%, en algunas de ellas, incluso el 300%, pues obviamente dejan dinero, ¿no? Estamos poniendo una empresa porque queremos hacer dinero. El siguiente punto es la salud, ¿no? Pues nada más con que me duele un poco la tripita, el dedito, lo que sea, con solo ponerme en el… ¿se está escuchando? ¿Cómo se escucha mejor aquí? ¿Sí? Me voy a quedar entonces aquí un poco más. En este caso el tema de salud, nada más por instalarnos en el hospital, por poner un pie adentro, pues ya nos están cobrando la millonada, ¿sí? Entonces, si se trata de hacer dinero, estamos bien, ¿no? Estamos generando recursos, estamos generando dinero. ¿Y logística? Pues no se diga, pues obviamente no todo se produce en la misma región, entonces tenemos que estarlo moviendo de lugar a lugar, ¿no? No entremos ni siquiera en temas como Amazon y similares en términos de logística, ¿no? Entonces, bueno, pues uno pensaría que, bueno, pues aquí termina la plática, estuvo muy padre, vamos a poner empresas que hagan mucho dinero y todos vamos a ser inmensamente felices porque todo el mundo vamos a tener mucho dinero. Bueno, si es así y haciendo un poco de reflexión de eso, ¿sí? Porque efectivamente no todo el mundo pone esos negocios. Y más importante aún, ¿estamos dispuestos a asumir el costo de ese negocio que decidimos? Porque en este caso si hablamos de restaurantes, pues efectivamente, pues podrá haber mucho flujo, pero ¿qué es lo que sucede? Te vas a estar parando a las cinco de la mañana a la central de abastos a escoger tus vegetales o vas a estar espiando o vas a estar cuidando a los meseros y a los capitanes para que no se metan visteces en las botas, fue un caso que me impresionó mucho, ¿no? Visteces en las botas y eso por decirlo menos, ¿sí? En el tema de los hospitales, ¿estamos dispuestos en este caso a decirle a una persona a retirarla de nuestras instalaciones porque ya no puede pagar la cuenta? ¿Sí? Hay diversos costos que están inmiscuidos en estos negocios, ¿estamos dispuestos a asumirlos por el simple hecho de ganar dinero? ¿Sí? Bueno, yo lo que les diría es, ¿podría existir la posibilidad de que el porqué, de porqué ponemos una empresa, valga la rebusnancia obviamente, ¿sí? ¿para hacer dinero? Y más importante, si ese porqué pudiera ser alguna cosa rara como ser feliz, ¿sí? Entonces estoy confundido, ¿cuál es la respuesta correcta? El dinero me da la felicidad o la felicidad me da el dinero. El orden de los factores podría alterar el producto. Y recupero lo que vimos en la primera filmina. ¿Tendrá algo que ver esta cuestión de los negocios que truenan con el tema precisamente de cuál es el orden de los factores correcto? Yo les dejaría a reflexionar la siguiente frase. Estuvimos trabajándola durante algunos años. El dinero no podría o no debería ser la causa, sino la consecuencia de que de manera adecuada ponemos nuestros talentos al servicio de los demás. Pero bueno, el tema es en este caso, si estamos dianamente de acuerdo con esta versión extraña, pudiéramos verlo hasta cierto punto, de hacer negocios, ¿sí? Entonces yo podría dejarles sobre la mesa esta cuestión que yo llamo el ciclo de la felicidad empresarial, ¿sí? Entonces, la primera reflexión es, la empresa es un reflejo del empresario. ¿Cuál es tu talento? Si actualmente ya tienen una empresa, ¿sí? Invitan un par de amigos a que conozcan la empresa y las cosas buenas seguramente hablarán también de cosas buenas del empresario. Pero si no es el caso y encontramos algunas áreas importantes de oportunidad, seguramente tendrán que ver también con el empresario, ¿sí? Entonces, sobre este tema de poner nuestro talento al servicio de los demás, ¿cuál podría ser tu talento? Incluso hacían una pregunta bastante interesante en una anterior, en la cual decían, ¿cómo puedo yo encontrar ese tema? Y entonces, la primer pregunta que yo les haría es, ¿qué podrías hacer toda tu vida sin que te pagaran? Si hoy a cualquiera de ustedes yo les dijera, Jorge les va a pagar prácticamente todos sus gastos, ¿sí? Viaje, manutención, coche, gasolinas, etcétera, etcétera. ¿Qué harías en este caso? La condición en este caso para que Jorge te pague absolutamente todo es, ¿qué podrías hacer durante el resto de tu vida? Eliminemos el concepto económico y entonces, sí, seguramente vamos a encontrar áreas importantes o talentos importantes que tenemos cada uno como personas, como individuos únicos que somos, que podemos en este caso poner al servicio de los demás, ¿sí? El siguiente punto, ¿de qué manera puedes satisfacer una necesidad con él? Me decía una, me comentaban en una charla anterior, oye, pero pues es que a mí lo que me gusta y lo que me apasiona es viajar, pues no creo que vaya yo a poder poner una empresa, ¿no? Yo le decía, bueno, a ver, ¿qué te parecería esta dinámica nueva del famoso mystery shopper, no? De que te contratan en este caso y eres el cliente indeseable, el que pone a llorar a todos los gerentes y a todas las mucamas y a todo el mundo, ¿no? No, hombre, me encantaría, ¿no? Y entonces, eso es justamente lo que buscamos, lo que vemos en la primera imagen que tenemos ahí. ¿Qué nos hace soltar ese guau? ¿Qué nos hace soltar él si yo me dedicara únicamente a eso? Eso es lo que buscamos en este primer punto. Y entonces, le damos forma a través de ese botoncito que dice ahí, dice, ayúdenme, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través precisamente de las empresas, lo que logramos hacer en este caso es resolver o apretar ese botoncito de ayuda, darle esas opciones en este caso a las personas que nos rodean o al mercado en general, ¿sí? El siguiente punto, capacítate. Yo todavía no conozco a ningún emprendedor o ningún empresario que cuando nació haya venido con un manual de cómo ser empresario, ¿sí? Hay mucho que aprender, ¿sí? Y los sistemas educativos en este caso no necesariamente nos enseñan a hacer esto que se requiere a veces, ¿no? Conceptualmente, sistemáticos. Tener en cuenta todo lo que está pasando en el sistema de nuestra empresa. Entonces, démonos la oportunidad de entrenarnos y de capacitarnos también. Y el siguiente punto, que este punto se da prácticamente por añadidura, ¿sí? Pon todo tu empeño, ¿sí? Para que la empresa sirva sinceramente a los demás. ¡Ay, caray! Las primeras cosas que yo lo planteaba en este caso, se veía tan raro. A ver, si tienes en este caso un talento, una disposición que puedes poner de una manera sincera y completamente abierta al servicio de los demás, entonces, hay una frase interesante, decía, en el momento en que tú la entiendas, la conceptualices y la pongas a trabajar, es el último día de tu vida y vas a trabajar de ello, ¿sí? Entonces, sorpresa, si en este caso te dedicas a hacer lo que te gusta y entonces tienes como respuesta la felicidad, pues podríamos resistir porque no, obviamente, el tener una empresa no está peleado con hacer o con generar dinero, ¿sí? Entonces, la reflexión aquí un poco es, si somos felices y estamos generando flujos positivos, en este caso de dinero, ¿sí? ¿Cómo afectaría, en este caso, personas más felices? Obviamente, mejores flujos de dinero, ¿sí? ¿Cómo te afectaría a ti? Piénsenlo en el contexto en el que nos movemos todos los días. Estamos hablando, en este caso, de qué pasaría si la persona que nos está sirviendo gasolina nos sirviera litros de litro, ¿sí? En algo tan sencillo como eso y entonces empezáramos a generar una sinergia positiva tal que nos permitiera entender que nosotros estamos al servicio de los demás y entonces romper uno de los dilemas y problemas existenciales más fuertes que tenemos en México, que es el tema del individualismo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerla entonces? Y con esto prácticamente termino, ¿sí? Vimos parte de la frase, ¿no? El dinero no es la causa, sino la consecuencia de que de manera adecuada, ¿sí? Que ahí están los qué y los cómo, ponemos nuestros talentos al servicio de los demás, que en este caso representa el servicio a México, porque todos aquí somos un equipo. Y en la medida en que estemos a servirnos unos a otros, encontraremos la manera, en este caso, de que nuestro país empiece a girar de una manera mucho mejor y mucho más interesante. El que tiene un qué, siempre encuentra un cómo. Muchas gracias. ¡Gracias!